Voy a comentarles de que ayer estuvo bien chévere, bien entretenido, la pasé genial, como nunca me divertí, qué buena Among Us, hemos jugado el día de ayer, espero que les haya gustado, la verdad yo me divertí un montón, la pasamos bomba, bomba, la pasé bomba, la verdad, el día de ayer, sumare, el mejor, traje jardí mucho, traje jardí mucho, la verdad, mano, bien chévere el Among Us, la verdad, pues, en sí, no, fue uno de los mejores, mejores dinámicas, las mejores dinámicas del día de ayer, mano, fuiste el mejor organizador, qué mierda, Oye gente, ya no voy a organizar nunca más, eso me enseñó a que ahora no organizaré nada más, ahora entiendo al chocas, cuando decía, si yo entro a Whatsapp, organizo cosas, complicada esa labor, complicada, gente, se me fue la luz, 24 horas, 24 horas, he estado a oscuras, he salido de casa, ya no sabía qué hacer, me fui a restaurantes a cargar mi celular, Bueno, por no pagar, literalmente se cortó porque no pagaba, yo pensé que ya estaba pagado, no, 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 ni idea, bueno, bueno, la cosa que no, sí, la verdad lo cortaron porque dice que no se pagó, el colmo, o sea, yo el otro día me acuerdo que vi a un electricista así, le di su sol, no sé por qué, no sé por qué, le di su sol al electricista, Bueno, ayer la verdad, íbamos a hacer lo de la Among Us, pero no les miento, se fue la luz, gente, no es mentira, 24 horas, encima mandé a hacer mi flyer, todo bien, chévere, es que yo normalmente no organizo porque a mí me suceden cosas cuando organizo cosas, Entonces dije, bueno, vamos a dar una oportunidad a ver qué tal, a ver si sale algo chévere, organizo bien bacán, de hecho, como nunca, como nunca, todo el mundo aceptó jugar a la Among Us, todos, Emicookies, Locochón, Chadón, Laudamer, todos aceptaron, todos, 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 yo dije, gente, sales a Among Us, apúntense, todos los que quieran, con cámara, todo, como nunca, todos aceptaron, Porque luego de la experiencia del Pumel Party que hizo Darick, este, luego de eso yo dije, pucha, nadie va a querer jugar, ya, ya me la juego, bueno, Among Us, gente, y todos dijeron, yo, 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 sí, sí, y este, y nada, pues, no, se fue la luz, gente, así que ya fue, pero.